Buenos días, voy a hacer un ejercicio resuelto, ya he hecho uno antes, para hallar los puntos notables de una parábola. Este sería el enunciado. Cuando haya los elementos notables, no sé si antes he dicho puntos notables, quería decir elementos notables de la parábola función cuadrática que tiene por ecuación. x al cuadrado, vamos a poner más 4x, más 3. Muy bien. Bueno, en el ejercicio anterior os había puesto la parábola de otra manera, la ecuación de otra forma, os la había puesto así. Más o menos. Ahora viene de otra forma, que es expresada en forma general, también llamada así, en forma general, que evidentemente se puede pasar de una a otra. Pero veréis que hay una novedad, y es que el vértice se puede calcular de otra manera, como ya he explicado en clase. Y es, mediante una fórmula que deduje, que es esta. Los elementos notables, para empezar, voy a repetir cuáles son. Son puntos de corte con los ejes, con los ejes, con los ejes, el vértice, y la recta de simetría. En este ejercicio estoy diciendo que voy a utilizar otra forma para calcular la abscisa del vértice, que es esta que pongo ahí. Primero calcularé la abscisa, luego la imagen de la abscisa para hallar la i. Bueno, los coeficientes b y a, supongo que ya entendéis a qué nos referimos. La a es el coeficiente del término cuadrático, la b es el coeficiente del término de grado 1, y la c es el término independiente. Ya veis que identificando sus valores, pues nos da a igual a 1, a es 1x al cuadrado, cuando la comparamos con x al cuadrado, vemos que es 1x al cuadrado, por lo tanto el coeficiente a es 1, b es 4 y c es 3. Vamos a buscar los puntos de corte, primero, con el eje de ordenadas, luego buscaremos los puntos de corte, si los hubiese, con el eje o y o x, si los hubiese, digo, y el vértice. Y la recta de simetría, claro, ahí está, la recta de simetría. Vamos a ver el punto de corte con el eje o y, vamos a llamarle c. La condición para encontrarlo es que el valor de su abscisa sea cero, esta es la condición, que tiene que ser cero, por lo tanto la y, porque está en el eje de las y, entonces la y de c, pues era la imagen de la abscisa, y por lo tanto es la imagen de cero, la imagen de cero, y ahí tenemos la función, cero al cuadrado más cuatro por cero más tres es tres. Por lo tanto las coordenadas de c son cero de abscisa y tres de ordenada. Puntos de corte con el eje de abscisas. Bueno, esos puntos, vamos a suponer que existen, podría ser que no, que no cortase, pero vais a ver que en este caso si los hay y son dos, en otros casos son solo uno, la condición es que y sea cero, esa es la condición de esos puntos, para encontrar esos puntos. Y por lo tanto tenemos que resolver esta ecuación, x al cuadrado más cuatro x más tres. Ya sabéis que podemos aplicar la fórmula consabida, la fórmula general, como b es cuatro, tenemos menos b, menos cuatro, por lo tanto, más o bien menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos cuatro por tres y por uno, cuatroac, y dividido por dos veces a, que es a es uno, por lo tanto partido por dos, por uno. Nos da menos cuatro, son dieciséis menos doce, son cuatro, la raíz de cuatro es dos, dividido entre dos, tenemos menos cuatro más dos dividido entre dos, y menos cuatro menos dos dividido entre dos. Por un lado tenemos menos uno, y por el otro menos tres. Así que el vértice tiene, por ecuación, digo, por coordenadas, perdón, por coordenadas, vamos a ver, x de v y v, x de v es la x del punto medio del segmento a b, bueno, a b son los puntos a de abscisa menos uno y ordenada cero, y b el punto de abscisa menos tres y ordenada cero, pues el punto medio del segmento a b sobre el eje de las x es menos uno más menos tres partido por dos, es menos cuatro partido por dos, menos dos. Ya tenemos la abscisa del vértice. Ahora, ¿y la ordenada? Vamos a ver la ordenada, pero antes de calcularla, antes he dicho que se podía también obtener de esta otra manera la abscisa del vértice. Vamos a comprobar que efectivamente es así, tal como he explicado en clase, recordad, mirad los apuntes, que lo he explicado, y es muy útil para los casos en que no corta el eje de abscisas la parábola, queda o bien flotando por encima o por debajo del eje de abscisas. En esos casos, una manera muy cómoda es utilizar esa expresión que viene de obtener dos puntos de corte con una recta paralela al eje de las x y hallar el punto medio. Y de ahí se obtiene esta fórmula, esta fórmula para el cálculo de la abscisa del vértice. Bueno, pues esto es menos, la b es cuatro y partido por dos veces a, a es uno, es menos dos. Y efectivamente, veis que coinciden los resultados como no puede ser de otra manera. Y la y, vamos ahora a hallar la y, es la imagen, la imagen de la x, f de menos dos. La imagen de menos dos es, por lo tanto, menos dos al cuadrado, más cuatro, por menos dos, más tres, esto nos da cuatro, menos ocho, más tres, menos cuatro, más tres, menos uno. Así que, ya tenemos la ordenada del vértice y, vamos a marcarlo bien para localizarlo fácilmente, los resultados que vamos obteniendo y ahora la recta de simetría ya la podemos escribir. La recta de simetría, pues, tiene por ecuación y igual al valor de la abscisa del vértice, porque es una recta que es perpendicular al eje de las x y, por lo tanto, y que pasa por el vértice, que tiene abscisa menos dos. Por lo tanto, ojo, aquí va una x, por lo tanto, todos los puntos de esa recta tienen abscisa igual a la abscisa del vértice, que es menos dos. Bueno, visto esto, ya podemos hacer un bosquejo del gráfico. Lo hago a mano alzada, sería bueno que lo hicieseis vosotros con la regla. Y graduemos los ejes, ahí tenemos menos uno, menos dos, menos tres, los puntos, a y b, son estos dos, a y b. Vamos a graduar ahora el eje de ordenadas. Uno, dos, tres, este es el punto de corte, este es el punto c, este es el a, este es el b, este es el a. Bueno, y el vértice, primero la recta de simetría, pasa por menos dos, esta es la recta de simetría, y el vértice tiene x igual a, como coordenadas, menos dos y uno, x igual a menos dos, y, y igual a uno, esto es el uno. Pues ahí está, menos dos, perdón, y menos uno, aquí me he equivocado al copiarlo, esto es menos uno, menos uno, ahí tenemos el vértice, este es el vértice, y por lo tanto ya podemos, ya podemos trazar, perfilar el trazo, en la parábola, pasa luego por el punto c, y es simétrica, con respecto de la recta de simetría, de color azul. Bueno, pues ahí tenemos nuestra parábola, y el ejercicio hecho, hasta la próxima.